¡Porque estáis milísimos! ¡Juanita! ¡Chela! Gracias a vos, Femi. Gracias a ustedes. Mirá a la cámara porque tenemos la presentación. ¡Ay, a ver! Es uno de los hombres más simpáticos del mundo del tenis. A fuerzas de carisma y riéndose de sí mismo, conquistó a todos sus colegas. Ganó seis títulos y llegó al top 15 mundial. El Wimbledon 2012 jugó su último partido y se retiró de las pistas. Ahora se desempeña como conductor y vuelca en Twitter todas sus impresiones resaltando sus defectos y carencias. ¡Qué es lo que mejor le sale! Nos visita en el piso de 90 días o menos, el grosso, multifacético, talentoso... ¡Juan Ignacio Ochela! ¡Juan Ignacio Ochela! Chicos, estos títulos te levantan el ego de una manera que quiero. Hoy en dos los días, ¿eh? ¡Qué antiguo! Lo único que no me gusta mucho es la jirafita esta, pero... No, 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 perdón, 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 perdón. Chicos, no podés llegar y guardarles elografía de esta manera, chila, me parece que no corresponde. Es una obra de arte. No, me parece que me está tapando la cara. Ok, perdón, perdón, perdón. O es a propósito. No, no, después, no, me dijeron, los chicos yo escuché que decían, es demasiado fachero, tápalo. Yo escuché eso. Sí, es cierto. Se arrancamos mal con el invitado, no lo pongamos mal. Yo dije, tápenlo. Después voy a explicar porque tiene un porqué de estar acá, no es cualquier cosa de esta jirafita. Queremos contarte con el caso que la hizo la hija de Dalia, entonces... No, no, está todo bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, de ninguna manera. ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento de estar en este programa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? El primero, el primero.